Encerrado en la habitación, hablando solo con las paredes Diciéndome que pasa, ponte verga en mi mente Que el vicio es muy bueno, pero solo te enloquece La vida es difícil, pero buena solo a veces Encerrado en la habitación, hablando solo con las paredes Diciéndome que pasa, ponte verga en mi mente Que el vicio es muy bueno, pero solo te enloquece La vida es difícil, pero buena solo a veces Encerrado en la habitación, dime que me puedo esperar Con la pluma y la libreta, solo queda cantar Perdido y sin apoyo, porfa, Dios quiero parar Ángeles me cuidan, demonios me quieren llevar Salí del barrio perdido tratando de ser una buena persona Trato mi vida a cambiar, pero escucho a la gente que dice razona Mi mente me dice otra cosa Que le pida a Dios que no me abandone